Nosotros lo hacemos para todos los integrantes nuevos de ARAF, que se van sumando a nuestra protectora, para salir con nuestra credencial, que son integrantes de ARAF, tienen que estar capacitados en lo que es inspecciones y en lo que es primeros auxilios animales domésticos. Así que el domingo la estaré dando y para todas las protectoras que se quieran sumar, esto lo estamos dando una vez por año. El año pasado se dio en las tres ciudades, vía Zoom, y bueno, este año repetimos para todos los nuevos. En caso de que alguna asociación quiera tener esta capacitación fuera de esta capacitación única anual que usted nombra, ¿cómo puede hacerlo? No, directamente se comunican por las redes sociales, por Instagram, Twitter o Facebook, con Usuay ARAF, y se les va a dar un formulario donde se tienen que inscribir para después hacerles llegar el material. Y bueno, son temas donde se van a tocar las condiciones higiénico-sanitarias en inspecciones, cuáles son, cuál es lo bueno, lo adecuado que tiene que estar viviendo un animal, su entorno, sus controles veterinarios, y el saber los pasos a seguir. Cuando uno va a hacer una inspección, lo primero que tiene que hacer es dialogar con la persona y si no entra en razón o no puede haber... A ver, si no entra en razón, ahí se hace una denuncia en zoonosis y si esto va a mayores, se hace una denuncia penal. Si ahora es porque la persona tiene problemas económicos, ahí es donde también se activan todos los planes de ARAF para ayudar. Esto es en el caso de la capacitación de inspecciones. Y en el caso de la capacitación de primeros auxilios, es transmitir estos conocimientos de decir, bueno, cómo actuar, cuando nosotros vemos, encontramos un perro envenenado, o un perro, o un animal, ¿no?, atropellado en la vía pública, en casos de heridas profundas, quemaduras, intoxicaciones, bueno, tenemos un montón de cosas, ¿no?, reacciones alérgicas, entonces nosotros sabemos, les enseñamos cómo actuar en cada caso, qué es lo que se puede hacer en primeros auxilios y qué queda para el veterinario, obviamente, que después siempre termina en el veterinario. Pero que explicar que los primeros minutos de que el animal está pasando un problema son fundamentales. En el caso de un perro atropellado, esos valores, esos minutos valen oro, porque, bueno, le puede salvar la vida a un animal actuando bien, ¿no? Gracias. 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 Gracias.